Sí, afortunadamente el avance de obra es bastante importante. Yo estimo que estamos alrededor del 80%. Esto en tiempo sería que seguramente en los primeros días del mes de agosto va a estar finalizada la obra y seguramente en esos días también va a estar prevista la inauguración del primer polideportivo que va a tener la municipalidad en un lugar emblemático como es el Puente Blanco, un lugar que se recuperó después de un largo tiempo y que hoy se ha transformado en el eje principal de un montón de actividades deportivas. Para graficarlo, es una cancha multifunción donde puede haber básquet, handball, patín, volei, Newcomb y está completamente cubierta. Tiene en el lateral que corresponde al sector sur tribunas que albergan aproximadamente unas 100 personas. Detrás de estas tribunas hay algunos repósitos y posteriormente está la zona de vestuarios, duchas y baños. Es un lugar muy, muy, muy debo. Ha quedado realmente espectacular y ojalá que lo puedan disfrutar todos aquellos que viven en nuestra ciudad capital.